Muy buenas tardes, Carola Mauricio. Es precisamente desde este punto de la región metropolitana que salió esta máquina de la línea azul rumbo a la región de la Araucanía durante esta madrugada y es en San Francisco de Mostazal donde ocurre esta terrible tragedia, cuando lamentablemente estas personas pierden la vida, además más de 40, terminan muy heridas. La empresa durante esta mañana estaba cerrada la atención de público, algo que llamó la atención principalmente porque se esperaba que estuvieran atendiendo derivados a las víctimas que podían venir a realizar consultas, ya que la empresa de línea azul tiene su centro de operaciones en la región del Bío Bío, en Chillán, pero salió desde Santiago rumbo hacia Temuco. Pero en horas de esta mañana, un representante de la empresa que estaba acá en la región metropolitana dio esos argumentos respecto al accidente. Dijeron que se habían contactado con este chofer quien afortunadamente se encuentra con lesiones menores y que principalmente el barro, las condiciones climáticas, la llovizna que había en los límites entre la región de Higgins y la región metropolitana fue lo determinante para que este conductor perdiera el control de este vehículo y terminara volcando, produciendo todo este terrible accidente. Además de eso, él comenta que hay otros antecedentes que van a ser fundamentales entregados por este mismo conductor y que mayores informaciones no mantiene. Por ejemplo, se le hizo varios cuestionamientos derivados a que, según la investigación, esta misma máquina que protagonizó este accidente ya había sido protagonista de tragedias fatales. De tragedias, estamos hablando con personas que habían perdido la vida. Por ejemplo, les podemos contar de que el año 2010 en la ruta 5 Sur, al kilómetro 122 a la altura de Pelequén, ya 12 personas habían perdido la vida al interior del mismo bus que fue protagonista durante esta madrugada. También otro accidente cuando desde Tomé hacia Viña del Mar también había otro accidente donde personas perdieron la vida. Entonces, situación que lamentablemente se repite y lo que llama la atención, principalmente que en uno murieron dos personas, en otro murió el conductor. Este representante que pudo conversar con nosotros dijo que no tenía idea de eso, que no tenía mayores antecedentes, solo que había hablado con el conductor diciendo las consecuencias, por qué ocurrió este accidente. Vamos a revisar esas declaraciones. En el momento de pasar por la curva San Francisco-Montosal, que es una curva súper pronunciada, dice que la máquina se le roncea. ¿Ya producto de qué? Del agua que corre y las piedras que cruzan todo el barro que significa la primera lluvia. Yo conversé directamente con el conductor y él me dice que el listado se hizo. Se pasó a dejar el control donde corresponde, a Paine. ¿Las de sueño estaban en lo correcto? Exacto, él venía saliendo recién de acá de Santiago, de aquí a Paine, a donde fue el accidente, ahí media hora, 40 minutos. ¿Era su primer viaje? Sí, señorita. Otro de los puntos en cuestionamiento a la empresa, algo que confirmó Carabineros. Efectivamente, la máquina pasó por la tenencia de carreteras Paine, pero en contraste a lo que dice este representante de los trabajadores, no entregó la información precisa en esta tenencia de Carabineros. No fue en un 100%, no fue completa. Efectivamente pasó por la fiscalización que realiza la policía uniformada en este punto, rumbo hacia el sur de nuestro país. Pero no fue completa la fiscalización, no fue completa la inspección, debido a que esta lista estaba, la verdad, en mal estado, no había nombres completos, ni rutas, según lo que dice Carabineros, que nos confirmó en horas de esta mañana en 24 de la mañana. Situación que está siendo analizada principalmente por todas las responsabilidades de que se le van a imputar durante esta jornada al conductor, el cual fue identificado como Edison Luis Aedo Recabal. Va a ser formalizado por el delito de cuasi, delito de homicidio, valga la redundancia, durante esta jornada allá en Graneros.